Hoy primero de julio de 2022, mi nombre es Milton Alexander Moreno Duarte, mi identificación 116-807-294, soy soldado profesional, pertenezco al Batot 5 en Granada Meta. Enviarle un saludo a mi familia, a mi madre, a mi papá, a mi esposa, que estoy bien, y pues hasta ahora todo ha sido, el trato ha sido excelente. Pedirle a las fuerzas militares y al estado que por favor cesen las operaciones en la zona, porque pues está en riesgo nuestras vidas. Habrá un espacio para nuestro pronto regreso a casa. El día de hoy, primero de julio del año 2022, me presento, soy el patrullero Mauro Muñoz Vergara, de Cédula Ciudadanía 1-103-103-528, cual laboro en la subestación de policía Betoyes de Tame, Arauca. Desde el día 25 de junio a la fecha he recibido un trato guiño, el cual es acorde a los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Asimismo, la alimentación que hemos recibido a la fecha ha sido una alimentación buena. Quiero enviarle un mensaje a mi mamá, a mi papá, a cada uno de mis hermanos, a mis hijos, darle un parte de tranquilidad, que no se preocupen, porque la verdad es que me encuentro bien, de salud, bien físicamente, bien moralmente. Quiero enviarle un mensaje al gobierno y a las fuerzas militares que cesen las operaciones en la zona, ya que está en riesgo la vida e integridad de nuestras vidas. Asimismo, quiero que se abra un espacio con las ONGs internacionales, ya sea con Defensoría del Pueblo, iglesias, para que éstas se reúnan y lleven a cabo nuestra liberación, porque quiero estar en casa, quiero gozar de mi familia, de mis hijos, de estar en libertad lo más pronto posible. Gracias por ver el video.